El día de hoy les voy a enseñar cómo el cine está en todos lados aquí en Cannes. Consciente de la relación que tiene la gente con el cine y buscando mejorar el aspecto de los barrios, el municipio de Cannes arrancó desde el 2002 un programa de murales gigantes en diversos puntos de la ciudad. Cada pintura debe llevar como tema una o varias películas, pero sobre todo debe mostrar el amor que le tiene esta ciudad al séptimo arte. Para asegurar que las pinturas estén en armonía con la arquitectura de los edificios que ya fueron elegidos, cada diseño fue realizado por artistas y empresas especializados y cada imagen fue aprobada por la Agencia de Conservación de la Arquitectura Francesa. En el 2004 se inauguraron los primeros cuatro y a partir de ahí el proyecto ha crecido hasta tener 15 murales. Así, el cine en Cannes sale de las pantallas y se integra a los paseos. La gente a la vuelta de la esquina puede toparse con los besos o los coches más famosos de la historia del cine o jugar a descubrir qué tantos personajes conocen mientras toman un descanso o disfrutan de alguna comida en un restaurante.